¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahí está, adiós Como esta partida se ve muy difícil Pues a lo mejor y no, no me ven comentando Así un chingo, ¿verdad? Pero pues, solo lo hago Para que vean Cómo juego yo, así, no sé Bien concentrado, para que vean cómo demuestro Mi verdadero nivel, porque A veces no demuestro mi verdadero nivel Porque necesito traerles un video muy bien comentado Y a ver si me desconcentro al hablar mucho Yo creo que la mayoría de personas Se concentran demasiado si solamente Están callados sin escuchar nada más que el juego La verdad que Creo que la mayoría de ustedes han de sentir lo mismo Que se concentran demasiado, ¿no? Bueno, pues yo voy a hacer eso Voy a concentrarme al 100% Y voy a tener una partida Muy buena, que ahora mismo ya casi llego a las 3.400 puntos, ya estoy en rango Heroico, y pues ya me empiezo Para dejar con gente a veces mala Que apenas va iniciando, a veces gente buena Bueno, si les soy muy sincero Como les digo, a veces si me tocan partidas de bots Si les soy muy sincero, ¿eh? Me tocan partidas de bots, las cuales Están muy fáciles de ganarme Entonces, ya, ya, ya Como que es aburrido, entonces A veces tampoco quiero jugar No quiero jugar tantos de puntos Subí, perdón, no quiero subir tantos de puntos a veces Porque siento que voy a perder nivel De tanto jugar con bots Voy a perder nivel Y mejor quiero quedarme en como que en diamante 4 Porque ahí sí está el verdadero nivel La gente juega demasiado agresiva Ah, por cierto, en este video También pienso estar de agresivo Y no quiero campear en ningún momento Quiero moverme de lugar a lugar Entonces voy a tratar de jugar demasiado bien Y con cabeza Y aquí hay uno Le voy a hacer el truco a este men A ver, deja que se pare Ahí está, perfecto Uy, ¿vieron eso? La mira como que se le quedó Pegada a la cabeza O sea, mientras él se movía La mira le colocaba Todas las balas en la cabeza Algo muy raro de ver En esta arma Que es la M4 Entonces Déjeme ver Dónde está el otro Que el otro Pues me vendría bien su kill Creo que no me ha visto cuando lo maté Así que pues déjenme ver si Se deja Ahí está Ah, le quité 61 Voy a por él Voy a ir por él Ya que no tiene tanta vida Pues En lo que él se cura Yo ya estoy dentro de la casa Así que perfecto Vamos por él, vamos por él Vale, vale, vale Concentración, concentración No voy a hacer que por esta mala jugada Me maten Espero que no pase eso Ok Ok El tipo está a la izquierda Lo escucho por la izquierda Míralo, por aquí ya está Aquí está, míralo Bien, bien, bien Quité buen daño Creo que está 2 y 2 o 3 Vale Ahí está Perfecto, men Ok, porque este tipo Retrocedió y no me quiso dar batalla Veamos qué armas llevaba Vamos a ver qué armas llevaba Perfecto, a ver Qué armas llevabas, men ¿Por qué no me quiso dar batalla? Ah Ya veo, ya veo Por qué no me dio batalla No tenía arma de corta Más que la arma recortada Esta Bueno, con razón Bueno, lo entiendo, lo entiendo No, no, no tenía nada No tenía nada A corta Hay personas las cuales Sí llevan buen loot Y no dan batalla Así retroceden O sea, se van No dan batalla A veces llevan grosas Y así Ni dan batalla Men, eso pasa demasiado Ya, mira Este sí lleva buenas cosas Y Puedo ver rusiarle fácil Mira, no tiene nada de cosas, eh El otro no tiene nada de corta Más que la recortada Y la recortada, pues No me hubiera hecho nada de daño Porque llevo chaleco al 4 Así que Bueno, muy bien por su parte de él Yo hubiera hecho lo mismo Como les digo Muy bien, muy bien Vale, amigos Por acá tengo otras personas Que se están dando de golpes Yo pues acabo de llegar Y aquí se están dando de golpes Así que yo voy a aprovechar el bug Como un buen espaldero Y ahí está Bueno, así se vio muy rata Lo siento mucho Pero Si tengo esa opción De poder Este Hacer esa kill Pues la voy a realizar Obviamente Sirve que mejoro Mi K de raid Ya que mi K de raid Lo tengo en 5.45 Y Pues también No vendría mal Mejorarlo al 6 Ya al 6 Va a ser muy difícil Mejorarlo Porque a veces Me maten de primero Y cuando me maten de primero Mi K de raid baja Muy exageradamente Entonces Hay que jugar con cabeza Y así puedo mejorar Mi K de raid al 6 O al 7 Si se puede Obviamente Entonces Pues Ojalá y si pueda llegar Mi K de raid al 6 Así pues ya tenga Más este Mejores estadísticas Y ahí viene este tipo Ok Este tipo No No tiene un buen chaleco Le quité Buen daño Lleva arma de corta Entonces Eso quiere decir Que no va a llevar Nada de cosas Pero como que Hay que tener un poco De cuidado Porque aquí su arma A corta distancia Ya puede ser Factible Aquí está Perfecto Ok Ya lo es que puede Cuidado Ahí está Bien Entonces Curamos No, no, no Que mierda Que hice ahí Que hice ahí Compañero Vale No sé que cosas Lleva este tipo De verdad Vale amigos Me acabo de meter En un gran lío Y es que Ahí está No, 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 no Que cagada hermano Loco Que bien la pared del club Era un poco más adelante No le voy a llegar Ni de chiste De hecho no tengo No de cubrirme Mientras me mueva Así que no me conviene Estar en el pvp Mira el tipo Está encerrado curándose Porque le quité daño Con cabeza Me puede llegar Por la espalda Muy fácil Estoy en campo abierto No me cubre el árbol Pero por frente No por atrás Tengamos cuidado Con esto No vaya a ser que Pues nos vayan a matar Por esta tontería Mira el tipo rompió Su pared de glue Y viene para acá Creo que él no sabe Que estoy atrás del árbol O sí Hacemos el truquito No me salió el truquito Pero él ya sabía Que estaba atrás del árbol No sé cómo me dio Pero bueno Ok Uy me quitó 60 daños Uy truquito No, no, no me salió Ok vamos a hacer el truquito Aquí como que Estamos distraídos Pero no No, no, no Con cabeza Con cabeza Mejor cubrámonos Y nos curamos Hay que jugar con cabeza También agresivos Pero con cabeza No No tanto lo loco Porque como juegas así de loco También te pueden matar muy fácil Ok aquí el tontito Nos hacemos el tontito Y adiós compañero Ahí está Este tipo Yo sabía que iba a hacer eso Porque como ve Como ve que voy de espaldas Pues va a querer dispararme Porque Es más fácil Darme disparo Cabeza así de espaldas Aunque si no apuntas bien En la mira Puede bajarse directamente Al sartén O al O lo que andré haciendo Al machete Si es que tienes el defecto Esto sucede mucho Que tú apuntas a la cabeza Y a veces la mira Se baja demasiado Hasta el punto De pues de dispararle Hasta las piernas Miren esto es muy Muy feo La vida de un defectero Día a día Jajaja Bueno amigos También les comento Que como estoy En lo que andré haciendo En estas ligas Ahorita mismo No hay tanta gente buena Y ahorita estoy jugando Por las 10 de la noche Entonces a lo mejor Y esas partidas Si son más difíciles Porque ya la gente Viene de trabajar Viene de la escuela Entonces ya las partidas Se vuelven muy difíciles Y la verdad que Que bueno que me tocó Estas partidas Porque Estas partidas Me vienen gustando Demasiado a mi Uno mejora más No sé Se inspira más A seguir jugando Y mejorar Entonces Que bueno que me toquen Este tipo de partidas Y no Partidas de bots Porque Bueno como anteriormente Les dije Si me tocan partidas bots No me gusta Porque uno pierde el nivel En vez de tener un poco más Bueno viene una monster por acá Viene una monster por acá Bueno Aún así Aunque me toquen bots Soy agresivo Para que no pierda el pulso Y termine Teniendo un nivel Muy bajo Entonces Siempre voy a ser agresivo Con cualquier tipo de personas Que sean oros Heroicos Lo que sea Lo que sea Pero siempre hay cuando Mejore un poco más yo Vale Está dentro de la casa El tipo Y como no estamos en zona Mejor nos vamos a posicionar Porque no estamos dentro de la zona Él tampoco está dentro de la zona Seguramente No me esté No me quiere disparar ahorita mismo Porque le bajé daño Y tiene que Curarse Si o si Ya que aquí El La vida va a ser muy Muy este ¿Cómo les puedo decir? Muy No sé No sé Pues el que tenga más vida Obviamente va a ganar un pvp Entonces aquí El que tenga más vida Gana Entonces Déjenme ver Donde podría estar este tipo Yo creo que me voy a ir a lanzar al garage A esperarlo Porque como no está en zona Podría esperarlo en el garage Así que vamos al garage amigos Vamos al garage Ok Ay aquí está enfrente de mí No lo vi No lo vi Ok Ahí estamos Ahí estamos No lo vi Y es que La ropa que él lleva Se me nubló la vista Porque miren que quedaba la ropa que él llevaba Con el garage O sea Casi son los mismos colores Y lo alcancé a ver solamente Porque su cabeza brilló Si no Ni lo veo Ok amigos Una vez looteado ese men Pues Déjenme ver si por acá Llego a encontrar gente Porque ya Ya no veo a nadie Yo estoy yendo a buscar la gente En vez de que ellos vengan hacia mí Yo los tengo que ir a buscar Allá cayó una Uh Ahí viene el airdrop Bueno ese airdrop me cayó Justamente enfrente de mí Por ahí Ojalá tenga grosa Ya que aquí la grosa Me ayudaría bastante Por el simple hecho De que Pues ya puedo llevar Lo que andré haciendo Pues esos chalecos niveles 4 De los cuales Pues yo se los puedo destruir Muy fácil Con esa grosa Bueno amigos Lleva lanzaranadas Pero la voy a agarrar Y le voy a tirar Lanzaranadas No quiero utilizarla No, no No sé No las mira lanzaranadas Ahí la voy a dejar Lanzo un lanzaranada Por si de pura casualidad Lo llega a matar a alguien No, no maten a alguien Perfecto Ahora Escucho a dos personas Escucho a dos personas Ay, ay, ay Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Maravillosa jugada! ¡Gracias! 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 Me concentré demasiado Me olvidé de comentar Por toda esa partida que me metí amigos Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video No olviden de compartir en grupos de Facebook con sus amigos Y bueno, no olviden dejar su like Suscríbete a mi canal y activa la campanita Si quieres ver más videos así o mucho mejores Nos vemos hasta la próxima y adiós